Que tú estás distinta, será tu pinta, tu foto te quinta, mami tú estás linda, mi tía maldición de colores lo pinta, una chica como tú y yo la veía tinta, si me pongo pa' ti, te juro que te voy a llevar a las nubes, voy a ser el amor de tu vida, tú vas a ser el amor que nunca tuve.